Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a Tu Cocina Pétalo. El día de hoy vamos a preparar unos deliciosos canelones con atún ahumado. Esta es una excelente opción para sustituir la carne. Los ingredientes son... 12 placas de pasta para lasaña, medio kilo de atún ahumado, un jitomate, una taza de puré de jitomate, medio litro de leche, 50 gramos de margarina, 30 gramos de maicena, 100 gramos de queso rallado para pizza. Lo primero que vamos a hacer es hacer el relleno. Corta tu jitomate en cubos pequeños. Comienza cortándolo en cuatro y luego haz cortes a lo largo. Pon aceite en un sartén bien caliente. Agrega el jitomate en cubos. Déjalo que suelte todo el jugo. Ahora agregaremos el atún en trozo y el puré de jitomate. Déjalo cocer muy bien. Recuerda que no es necesario agregar sal, ya que el atún ahumado ya está sazonado. Para continuar, vamos a cocinar la pasta. Agrégala en agua hirviendo y déjala cocer por 7 minutos. Sácala y escúrrela. Ahora vamos a hacer la crema que va sobre los canelones. Pon mantequilla en tu sartén y agrega la leche. Deja que se derrita muy bien y sazona. Termina mezclando la maicena disuelta en un poco de leche. Ahora vamos a hacer los canelones. Pon cada placa en un plato y un poco del relleno en una de las esquinas. Comienza a enrollar firmemente. Repite esto con todas tus placas de pasta. Para finalizar, vamos a hornear nuestros canelones. Ponlos en un molde. Puede ser cualquier molde que puedas utilizar dentro del horno. Cúbrelos con la crema que hicimos previamente y espolvorea queso rallado. Hornea a 180 grados centígrados por 20 minutos. Espero que disfrutes mucho estos canelones en compañía de toda tu familia. Para esta y más recetas, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube diagonal Pétalo México o visitarnos en nuestra página petalo.com.mx Si tienes dudas, escríbelas aquí y con gusto responderé todas. Que estés muy bien. Te veo en la próxima cápsula.